Saludos amigos hípicos de toda Venezuela y América Latina, quien tiene el inminso placer, Anthony Castellano, mi certificado de locución 40606 para efectos de Conatel. Felices y contentos, Venezuela, a través de tuhipismo.com, bajo la dirección y producción general de José Ibañez, Venezuela con el pronóstico para el hipódromo de Santa Rita, un total de 10 competencias y como siempre avasallante, la etiqueta Nelson, ya está activada desde este preciso momento la etiqueta Nelson al código 5009, son 4 informaciones que te llegarán solamente para Movilnet y Movistar, enviando la etiqueta Nelson al código 5009, la semana pasada una raza total, Clon, Santa Ilusión, Bengala Superfija, Roberta Indy más de 4,65, el especial de Reencauchado 2,74, el otro especial de Anthony Castellano, Princesa Eliana 3,60, estaba en la etiqueta marca Pegasus Lujalo, Angelito Bueno por supuesto y el cierre que no falla, pequeño Ronald 3,93. Desde este preciso momento pueden enviar la etiqueta Nelson al código 5009, hay 4 informaciones Venezuela para que ustedes jueguen apuntado. ¿Quién es Nelson? Es Nelson Lugo, el tío de Jaime El Pocho Lugo, el secretario de Jorge Urdaneta, del aprendiz Mario Sánchez Jr. Hoy monta Mario, hoy monta El Pocho, hoy monta Jorge Urdaneta, es una ventaja de enviar la etiqueta Nelson al código 5009. Primera válida, una competencia pareja, interesante, Go Rocky, el número 5, es imperdible. Este caballo, sinceramente, si no gana en este lote, no gana más, porque este caballo anda impecable, anda inmenso, el pocho confiado, 800 metros, es cierto que paso doble lo va a pelear, pero creo que Go Rocky tiene más fuelle en los últimos 150 metros finales. Ligando a Go Rocky, el número 5 como la imperdible, abriendo el 5 y 6 de la programación de hoy, miércoles 6 de febrero del 2013. En la segunda válida, una competencia interesante, mis marcas son la yegua Princesa Emelín, es una yegua que yo ando cazando, pendiente con ella, Chabela, no le tome en cuenta su última presentación, la yegua Lacura Soleña y New Dream, que yo la ando cazando y en cualquier momento va a ganar. Pendiente con esta segunda competencia, aquí corre la etiqueta especial al código 5009, está activada, desde este preciso momento la etiqueta especial Venezuela, al código 5009 de Anthony Castellano. En la séptima competencia, tercera válida, corredores el número 1, este caballo gusta de atraco, pendiente, David Italian el número 3 y el número 6, mi niño Mario, una competencia pareja y vamos a acompañarlo con Tío Feliz M, con Mario Sánchez Junior, porque no puedo dejarlo por fuera, y aquí es mi gran amigo Mario Sánchez. Pendiente con esta tercera válida para el 5 y 6 nacional, siguen enviando la etiqueta especial y la etiqueta Nelson, la más consultada para el hipógromo de Santa Rita, enviando Nelson al código 5009. Cuarta válida, competencia pareja, Papá Ramón está ganando seguido, y cuando un caballo está ganando hay que seguirlo. Lo acompaño con Tim Marín, el número 4, solo colorado el número 5, y Budacán número 8, en una difícil cuarta válida para el 5 y 6 nacional. Sigan enviando la etiqueta Nelson, hay cuatro informaciones al código 5009 de Anthony Castellano. En la quinta válida, competencia pareja, Paragua y Poa, región Zuliana, es una yegua que anda bien, montaron a Ronald, y esta yegua va a ser bien difícil que se la ganen. La acompañamos con la número 7, Von Helga, una yegua que hay que tomarla en cuenta, va a salir en punta y cuidado, se les viene y sorprende. Y la número 9, A con Beta, número 9, porque esta yegua la monta el Pocho Lugo, y si la toman, la punta la iniciativa, se les viene hasta la raya, la yegua con Beta. Pendiente en la quinta válida, siguen enviando la etiqueta Nelson al código 5009, hay cuatro informaciones. Y en la sexta válida, competencia de los acumulados, Román Cavalieri, es un caballo que se mantiene excelente, gusta de atrás con la cuadra de Juan Andrés, encauchado, está ganando seguido, y bueno, hay que seguirlo, hay que darlo, el caballo reencauchado, el número 4, gran triunfador, el número 4, y un caballo que puede sorprender en los últimos metros, como es el número 7, Príncipe Manuel. Allí está el ganador de la sexta válida para el 5 y 6 nacional, siguen enviando la etiqueta Nelson al código 5009, hay cuatro informaciones para que ustedes jueguen apuntado, hoy en el hipódromo de Santa Rita. Se despide Anthony Castellano, mi certificado de locución 40.606, para efectos de Conatel, en la dirección y producción general José Ibañez, Venezuela, Nelson, al código 5009 de Anthony Castellano, imbatible, como siempre, para el hipódromo de Santa Rita. Gracias. 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 Gracias.